Corilla de cigarro más, un cenicero que va a reventar A mi me toro triste es el final, el mismo cuento de nunca acabar Y la carca cada otra madrugada Oh, 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 oh Centro de cuatro paredes tu vida puesta será Y un carca mal de barrotes bailando sobre mi cama Es una batería en correa, aunque le echaba el grito y yo volaba Y a mis amigos de tu barrio, en mi canción no es bailar Quiero cantarle nuevo en la mirada, que mis amigos pueden saludar Y llegando a tu oportunidad Tengo una pieza linda y celebrar Mi libertad Convicto, a ti, eso será para mí Mi libertad Quiero cantarle nuevo en la mirada, que mis amigos pueden saludar La misma historia triste es el final, el mismo cuento de nunca acabar Quiero cantarle nuevo en la mirada, que mis amigos pueden saludar Se burlan con dos paredes, rutinas puestas cerradas Quiero cantarle nuevo en la mirada, que mis amigos pueden saludar Un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama Oye, un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama Ha, 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 ha